El realismo en la representación de la vida, obra, pasión, muerte y crucifixión de Jesús de Nazaret en Cheutempan cautivó este 2023 a miles de personas. La escenificación ha colocado a la demarcación como epicentro de la Semana Santa por el recorrido que dura más de ocho horas y que causó que las principales calles del municipio de Lanero lucieran literalmente inundadas de creyentes. Fueron los grupos Experimental Proyección Juvenil, nosotros por tradición y Yeshua los encargados de estelarizar la representación de los pasajes bíblicos. Por ese trono del paraíso, que me has dicho anda. Por ese lugar en la pasión de las ciencias. No lloréis por mí. Por vosotros y por vuestros hijos. Qué prestos serán los míos. Qué bienaventurados seres. Los vientres que no concebieron. Las tres caídas, la calle de la amargura y la crucifixión despertaron infinidad de emociones entre los asistentes que pasaron del asombro a la tristeza, de la admiración al dolor por ver al prójimo ser lastimado por los incesantes latigazos de los verdugos. El apremiante calor no fue impedimento para que las calles lucieran abarrotadas. Sombrillas, gorras y sombreros fueron los aditamentos utilizados por visitantes locales y nacionales que acudieron a presenciar el viacrucis. Un verdadero drama fue el que vivió Ángel Vázquez de la O. El Cristo más joven que ha significado el papel en 57 años de representaciones aguantó los incesantes azotes propinados por los verdugos. La espalda ensangrentada y el llanto en su rostro fueron el reflejo de su sufrimiento. No obstante, el cansancio no lo hizo renunciar a su encomienda. Los sentimientos estaban a flor de piel y el encuentro de Jesús con la Verónica fue de los que más llamó la atención. Las burlas de los fariseos a Jesús de Nazaret y los constantes azotes a los personajes que representaban los papeles de los ladrones, dimas y gestas provocaban asombro y hasta enojo entre los miles de visitantes. Pero el momento cumbre fue la llegada de Jesús al Monte Calvario. La autenticidad de la actuación de proyección juvenil provocó que a muchos la piel se les enchinara. El cansancio de los actores era evidente. El dolor en su rostro ya no se iba. Los golpes de calor llegaron a concluir el recorrido y algunos de ellos tuvieron que recibir los primeros auxilios tras desmayarse. Pero todo ello fue ignorado, pues la atención de miles de personas estaba centrada en el momento de la crucifixión, que aunque por 57 años en el municipio de Chautempan ha sido representada, no deja de asombrar a propios extraños. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Durante el trayecto, la procesión fue encabezada por el paso de las imágenes de Padre Jesús del convento y la Virgen María en su advocación de los dolores. Este hecho se convirtió en un momento en el que miles de personas derramaron su fe. La procesión, al ser la más importante de la diócesis de Tlaxcala, contó con la presencia del obispo Julio César Salcedo Aquino, quien llevó un mensaje de paz a los creyentes e hizo remembranza de los momentos difíciles de años recientes. El máximo jerarca de la Iglesia Católica refirió que la contingencia sanitaria nos permitió comprender que somos limitados y no podemos tener seguridades humanas ante la imposición de la realidad, pero fue claro que la solidaridad permite superar tiempos difíciles. Este 2023, el Viacrucis en Cheutempan hizo historia, pues después de 96 años, las imágenes de Padre Jesús de Cheutempan, Apetatitlán y Tlatempan se reunieron en la procesión de Viernes Santo en las inmediaciones del Parque La Paz. El encuentro destacó al reunir a las mayordomías de las comunidades. Por ello, el llamado del párroco Ranulfo Rojas Bretón fue a crear puentes de unidad, de solidaridad entre demarcaciones a fin de combatir la descomposición social. Así es como una vez más, Cheutempan se convierte en el epicentro de la Semana Santa por su religiosidad, entrega y tradición. ¡Gracias!